La familia, ¿cómo estás sufriendo? No me puedo ni meter tantito porque hasta ganas se me vienen a caras de cocodrilo. Y estaba bien joven, ¿eh, el Oscar? ¿Quién lo iba a decir, mamá? Bueno, que en paz descanse, mamá. No, la verdad. Oye, se murió en una bronca, ¿eh? No, ¿cómo en una bronca? ¿Por qué? Pues ahí dice, se peleó. ¿Qué dice? Dice, se peleó. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Pásele, pásele. Disculpe. Sí, pásele, usted también, pásele, pásele. Ey, oye, Patricia, ¿qué está pasando? Cada día las ventas están, mira, para abajo. Y tú, pasa a las personas y tú no las atiendes. Si sigues así, mira, se van a correr. ¿Pero por qué? Mira, ¿por qué estás llorando? Todo el tiempo pasa, llore y llore. Es que me siento tan mal, Berta. Mira, las ventas están bajas y, aparte, mi relación con el negro cada vez va peor. Oye, ¿pero por qué estás diciendo eso? Me acuerdo cuando éramos novios. Ay, Berta, me decía, ay, mami, me tienes embrujado. ¿Y ahora? Y ahora, cuando le hablo, me dice, ¿qué quieres, méndiga bruja? Ay, Lucita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, súper bien. Oye, supe que se fueron de vacaciones. A Nueva York, hermanita. Nos fuimos a visitar la Zona Cero, pero, ay, todavía da un escalofrío tremendo. ¿Pero qué crees? Luego nos metimos a una zapatería, ¿verdad, hermanita? Preciosa. Con unos zapatos divinos. ¿Qué crees? Mi hermana se compró dos pares. Unos de cocodrilo y esos de avestruz. Ay, ¿y tú qué te compraste? Yo me compré unos de pitón. Mmm, a ver cuándo me presta las de pitón. ¿Deja que las desocupe yo primero? Ay, unos ojos que sí. Buenos días, ingeniero. Buenos días, señorita. Desculpa que llegué tarde. No, pues ya lo noté, que llegó tarde. No me vaya a regañar, es que fue una emergencia. No, si no, con ganas hasta despedirla, oiga. Cuando no es la llanta, es el carro, que si no, se le tiró el agua. Que si no, la tía que viene tarde. No, no me maté. Claro, y aquí yo, intestado de trabajo, señorita. Perdóneme, es que me van a reprobar a mi niño Pepito. ¿Lo van a reprobar? Sí. Qué bárbaro. Y yo siempre decía, es hijo del ingeniero tan listo que se vía. Yo no dije, falta que hasta su marido no va a echar la culpa a mí, del que radiaba tanta sabiduría al niño. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estamos en momentos de exámenes y le están haciendo unas preguntas tan difíciles como nunca. Ah, ¿de veras? ¿Y qué preguntas son esas? Mire, le preguntaron qué iba a pasar si le cortaban una oreja. Ay, qué niño tan baboso. Digo, perdón. No, pues... No, si sí contestó. Se hubiera quedado sordo, te atiro. Exacto. Él contestó eso muy bien, pero la segunda, ¿qué pasa cuando le cortan la otra oreja? ¿Tú es más sordo todavía? No. Ah, ¿no? No, que queda ciego, que porque se le caen los lentes. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué buleó, Eugenio? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás, hijo? Pues más o menos, hombre. ¿Cómo te ha ido? Pues más o menos. Oye, supe que agarraste el rancho de... Don Seferino. Aquí presente. Me está yendo re bien, hijo. ¿En serio? La verdad, si mira, el patrón me paga el máximo. Que ocupa una herramienta de volada, me la compra. Compadre, me está yendo muy bien. ¿Y a ti? No, hombre, qué buena suerte la tuya, ¿eh? ¿Por qué, compadre? Porque mi patrón me va a poner como campeón. Deja que regrese de vacaciones. ¿Qué hiciste, compadre? ¿Qué pasó? Se le murieron la mayoría de sus animales, ¿eh? No, compadre, eso sí va a estar difícil. En serio, no, hombre. Lo que pasa es que nada más le quedó una vaca con tres patas. No, eso sí se le llama mala suerte. Imagínate una vaca y luego coja... Ay, no seas sonso, compadre. Una vaca y tres patas, pero de las que hacen cuacuarros. ¡ mph, Eso sí se entraplificando la vaca.